¡MÚSICA! Un tienda de relevos de alarido. Por el bando de toluca. Chico Malo. Sombra de Dragón. Y complementa la tercia. Matanza. Por la esquina de Zitacuero. New Lever. Aero Kid. Y complementa la tercia. Princesa Mia. Como referee, Mr. Kong. Comenzamos a una sola caída. Pues aquí comenzamos a una sola caída. Esta contienda, princesa mía. Por primera vez en toluca. Representando a Zitacuero, Michoacán. Ahí vemos que el abusivo. Sí, el abusivo de él. Este que es el chico malo. Ya la agarró. Y no lo va a soltar. Del otro lado. Aero Kid sufriendo en contra de Matanza. Y también New Lever. Sufriendo en manos de Sombra del Dragón. Ahí lo tenemos. Hay acciones por todos lados en el encordado. New Lever que sufre este castigo. De Sombra del Dragón. Ya sacaron del encordado a Aero Kid. Se deshizo de él rápidamente Matanza. Ahí las sombreras de New Lever. Pues están de adorno. Simplemente viene el doble castigo por parte de Sombra del Dragón y de Matanza. Y ahí tienen a New Lever. Que va a ser castigado fuertemente por estos hombres de Toluca. Ahí tenemos el castigo por parte de Chico Malo. Para la princesa, para la reina del encordado esta noche. Ahí la cargada de bombero por parte de Matanza con el derribe. Viene Sombra del Dragón interrumpiendo el regreso que quiso realizar a Aero Kid. Pero no se de terreno los hombres de Toluca. Ahí viene una patada por parte de Matanza. En la pierna le conectó esa patadón Matanza. No están yendo por el terreno de los legados de Toluca porque son rudos. Y ahí vemos de nuevo, ¿verdad? Fue Chico Malo el que aplicó ese tremendo castigo a la pierna. De este que es New Lever. Castigando a los hombres de Toluca. Ahí ya se deshicieron del New Lever. La princesa que está sufriendo a manos de Matanza. Este hombre que se acaba de reconstruir. Lo vimos hace unas semanas también. En una entrevista hace algunas semanas con nuestro querido amigo Dragón de Fuego. No se pierdan su programa también entre máscaras. Está teniendo grandes invitados como siempre. Ahí vemos a Princesa Mía sufriendo con ese castigo por parte de Sombra de Dragón y de Chico Malo. Haciendo causa común estos dos hombres y ahí castigando a la señorita de Zitaco a la Michoacán. Está sufriendo la damisela que joven pero con un físico envidiable. El derribe por parte de Sombra de Dragón ya se deshizo de la dama. Ingresa a New Lever el castigo que es por parte de Chico Malo. Está siendo dominados los de Zitaco a los hermanos de los hombres de Toluca. Recordemos que por el lado de Zitaco hay una señorita también. Ahí tenemos que va a ser Chico Malo. Va a castigar, le abrió el compás. Va a venir a castigar Sombra de Dragón. De esta manera con el doble patado a la entrepierna. Muy temeraria casi en zona de foul. Y ahí lo vemos el grito de la gente de si se puede, si se puede. Lo tiene en el esquinero. ¿Qué es lo que va a hacer? Le va a desamarrar la máscara. Este que es Matanza. No puede ser lo que está haciendo este hombre. Lo que está haciendo Matanza. Le quiere quitar ya la máscara. Y van a meter a Aero Kid. La gente dice que no se la quiten porque está muy feo el chamaco. Y ya se arrepintió también Matanza. El doble lazo por parte de Sombra de Dragón. Y de Chico Malo. El rebote en cuerdas de Aero Kid lo recibe Sombra de Dragón con la patada. Ya le recombino ahí. Ahí Mr. Kong a Matanza. Y lo está regañando. Le está llamando la atención para que vaya por el terreno legal. Del otro lado Sombra de Dragón con el rebote en cuerdas para New Level. Y lo pasó de bandera dejándolo caer totalmente con el cuerpo descompuesto sobre este encordado del gimnasio del Kong Galáctico. Y ahora viene la princesa que es castigada una vez más por parte de este que es Chico Malo. Y ahí Sombra de Dragón toma New Level. Ya lo tiene ahí para llevarlo al rebote en cuerdas. Rebota en cuerdas y el doble lazo de Sombra de Dragón. Castigando, teniendo a su merced a los de Zitácuaro, la tercia toluqueña. Viene ahora el castigo por parte de Matanza en la boca del estómago. El puñetazo para la chica. La patada temeraria también por parte de este que es Sombra de Dragón. El grito de si se puede, si se puede. Responde la gente de Toluca diciendo que no se puede. Están metidísimos todos los aficionados en esta contienda que nos están regalando ambas tercias. Pide foul, Chico Malo. Y la gente que pide otro castigo. Ya están pidiendo la descalificación, pero Mr. Kong no la va a botargar tan fácil. Viene Chico Malo que es castigado por Princesa Mía que está reaccionando. Y ahí en lazo al cuello. La reacción de Zitácuaro parece bien. Comandada por esta joven gladiadora. Princesa Mía. Y la va a llevar de nuevo. Así recordemos. Nos vimos en algún momento a Nexi que ahora está ya también luchando en terrenos importantes como lo es la arena jalis del Coliseo de Guadalajara. Con el Consejo Mundial de Lucha Libre también se fue a Perú en estos días. Felicidades a ella y a su señor padre. Y ahí vemos a Princesa Mía. Con el noble castigo para Sombra de Dragón. Y para Chico Malo. La van a tomar, la van a castigar. No nos permite la pequeña gladiadora que hagan media con ella. De nuevo, nos recuerda por parte. De nuestra gladiadora, el noble castigo de Chico Malo. Y de Sombra de Dragón viene a reforzar Matanza. El doble lazo. Equivocado. Y la princesa que pide el apoyo de la gente. Y repunte bien la gente. Está el apoyo total. Y vean de esta manera abriendo el compás. Dejando fuera de combate a ambos gladiadores. Y ya le dieron a mí. No lleva la puerta de todos. Y ahora sí matanzo, ¿no? No tiene ahí de esta manera mía. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a volar. El rebote en cuerdas va hacia atrás, va hacia atrás. Y simplemente se lleva el aplauso del respetable y de sus compañeros. Ahí está, ahí está. Gran contienda que estamos teniendo. La segunda de la noche, señoras y señores. Pero es una muy buena lucha la que nos están regalando. Ambas tercias ahí. Ahí tenemos. A el señor Sombra de Dragón. Y trae porra. La arena monarca. Y el grito de Toluca, Toluca. No, no, pues. No hay apoyo hoy para Toluca. Ahí es lo que estamos en casa. El grito de monarca, monarca. Sigue creciendo aquí el apoyo para los hombres que vienen. Necesita con la mucha cara castigo por parte de este que es Sombra del Dragón. Y se levantó rápidamente. Tengo a ver la puntada. Utilizando los medios que tiene de acuerdo con lo aprendido en las artes marciales. De nuevo la puntada. La boca del estómago. Y ese tonelín que te arrasco lo tiene ahí. Este que es Sombra del Dragón. El monte bien castigado por parte de este que es Sibre. ¿Qué es lo que va a hacer? El nombre de Sombra del Dragón. Y el nombre de Sombra del Dragón. Y va a ser las cuantas. No, la panora, las costillas. El nombre de Michoacán. Y con la cazadora bien aplicada. Se casi tiene un poco. Pero le hace el cuello equivocado. La patada. Estilo cabrito del hombre. Estaba en Michoacán ahí. Intentaba frenar. Este que es chico malo. Pero se tropieza. Y solamente le brinda un aplauso. Ahí tenemos a Matanza. Que se volvió y que mató el ahora. Es Aero Kid. Esta va a ser una interesante contienda. Una muy interesante revaluación. Empieza a crecer. Comecemos a Matanza que es muy ágil. ¡Ay, no! Este chico malo. Haciendo de las uñas. Castigando. Vamos a ver qué es lo que hace. El rebote en cuernas de Aero Kid. La experiencia en contra la juventud. Hemos visto muchas veces a Aero Kid. Es uno de los mejores gladiadores que tiene la arena monarca. Uno de los más vistosos que nos han presentado en esta arena monarca. La tiene este que es Sombra del Dragón. Pero no cuenta Mr. Kong. Pide el conteo. Sombra uno. Dos. Solamente dos cuenta Mr. Kong. Sale ahora New Level. Pide un foul. Pero en ningún momento se vio que haya un castigo de esta manera para que se castigue o se sancione un foul. Ahí tenemos a New Level castigando a este. Que Sombra del Dragón lo tiene. Que amarre le está haciendo. Que bonita llave. Que bonita llave. Lo tiene. Lo tiene este cangrejo. Dice Matanza que si se rinde. Que si se lo quita. ¿O qué hace? Pero ahí está bien la respuesta por parte de Matanza. La gente que pide otra, otra, otra. Pero vamos a ver qué es lo que hace la gente de Toluca. Que está dominando aún esta contienda. A una sola caída recordemos. Vamos a ver. Ya le quitó la pechera. Ya le quitó. Son unas obreras las que traía este joven de Cita Cuara Michoacán. Lo tiene. Lo va a llevar con un crucifijo. Lo está cerrando. Lo está cerrando más bien. ¡Oh! Una Gori. Rebatada con esa hincada. Castigando las rodillas. A uno. Uno. Dos. Dos solamente. Porque ingresó a Hero Kid y frenó el conteo. ¿Qué es lo que va a hacer ahora el de Cita Cuara Michoacán? Va a seguir castigando a Matanza con ese suplex. Lo tiene uno. Uno solamente aplicó a un suplex. Pensé que iba a ir a aplicar otros dos o tres. Viene a la tercera cuerda. Va a volar Hero Kid. De esta manera se queja de Fall. Pero no hay nada. Ahí Mr. Conk está contando. Uno solamente. Derribó. Princesa Mía. Al chico malo lo va a enredar con la casita. Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene. Uno, dos, bueno, tres señoras y señores. Parece que la victoria va a ser de Cita Cuara. Rindieron a Matanza. Rindieron a Sombra del Dragón. Se acabó la lucha. Tres, 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 tres. Señoras y señores, ganadores del equipo de Cita Cuara. El bando de Cita Cuara. Ahí está señoras y señores. Sí, un poquito de incertidumbre al mencionar la victoria. Pero ya quedó. La victoria es para la arena monarca. Y ahí la tenemos a los hombres. Y a la señorita que viene de esta ciudad de Michoacán. Y vamos a ver en qué termina esta contienda. La verdad fue una muy buena lucha, una muy buena contienda. Y ahí queda esta lucha con victoria para la gente de Cita Cuara. La mano arriba para los hombres de Taluca también para llevarse el reconocimiento de la gente. De su gente que está dándose cita una vez más en esta gran entrada que tenemos en el Gimnasio Alcón Galáctico. Muchas gracias. Continuamos con nuestra lucha super especial del profundo Zitácuaro de Terentersias.